Bienvenidos a la Nota de Salud, presentada por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Gracias, Verónica. Hola, amigos. La diabetes es uno de los problemas de salud más serios para nosotros, los latinos, que vivimos en Estados Unidos. El gobierno estima que una de cada dos niñas hispanas nacidas en este país a partir del año 2000 desarrollarán diabetes en algún momento de su vida. Hay muchos factores que la pueden poner en riesgo para desarrollar esta enfermedad. Entre ellos se encuentran. Tener exceso de peso, tener padres o hermanos diabéticos, haber tenido diabetes durante el embarazo o haber dado a luz a un bebé pesando 9 libras o más, o tener una vida sedentaria, es decir, no hacer ejercicio físico al menos 3 veces por semana. Si alguna de estas descripciones se aplica a usted, por favor, hable con su médico sobre la diabetes y sobre la posibilidad de hacerse una prueba de detección. Además, hay cosas que puede hacer usted hoy mismo para prevenir o dilatar el desarrollo mucho de la diabetes. Preste atención. Si tiene sobrepeso, rebaje un poco. Se dice que bajar alrededor de 10 libras ya es un buen comienzo. Mantenga un peso saludable comiendo alimentos bajos en grasa y calorías y sirviéndose porciones más pequeñas. Haga 30 minutos de ejercicio moderado 5 días por semana. Puede salir a caminar, trabajar en el jardín, jugar con sus niños o montar en bicicleta. Hable con su médico acerca de su riesgo de contraer diabetes. Si no tiene un médico, llame al número en pantalla. Recuerde que alimentarse de forma saludable y hacer un poco de ejercicio le ayudará a verse, sentirse y pensar mejor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Verónica. Nos vemos en la próxima Nota de Salud. Esta fue la Nota de Salud, presentada por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Y recuerde, buena salud es la movida. Gracias, Verónica.